Hey, que lo que es mi gente, el Robert Natural, la verdadera grasa, la verdadera champlero, voy a ser tranquilo desde aquí el análisis, un poco tarde ya tuve un poco de problema para grabar desde el estudio, porque soy medio bruto entendiendo los aparatos, pero mi gente le voy a hablar del equipo del Licey, hoy en el programa de Melodía Deportiva, una nueva sesión que gracias a Dios va abierta en popa, como se dice, de 10 de la mañana a 12 del día, yo hice el comentario de que Emilio Bonifacio no estaba produciendo, no estaba haciendo su labor ofensiva como primer bate del equipo y que José Offerman debía de moverlo de primer bate, recomendé que fuera Sergio Alcántara el primer bate del Licey y hoy el equipo del Licey le ganó al equipo de los Toros del Este aquí en la capital seis carreras por una, tremenda labor del lanzador, del lanzador, del lanzador, del lanzador, del abridor Austin Vive, que lanzó cinco inni, tres inni, permitió una carrera, ponchó dos hombres y sigue el picheo del equipo del Licey haciendo su trabajo, tremenda labor de Giancarlos Quesada y un equipo del Licey que no hay queja de, del, de, de, del picheo segundo en picheo colectivo, pero como lo dije, Emilio Bonifacio no, no estaba dando los números para hacer un primer bate, la referencia de un primer bate es un buen promedio ofensivo, un, por lo menos un dos setenta, algo respetable, hasta un dos cincuenta, motorizando ofensiva, Emilio Bonifacio está líder en bases robadas de la liga, algo que le beneficiaba para hacer un primer bate, pero hay que batear, hay que batear, Jorge Bonifacio, líder en los honrones de la liga y hoy el equipo del Licey empieza a, como te digo, a mostrarle a los fanáticos que ellos están ahí y por muchos años hemos visto un equipo del Licey que llega a el mes de diciembre, gateando, y el equipo se transforma, la tabla de posiciones están pegadas en el béisbol invernal, el equipo del Licey con esta victoria pasa a la cuarta posición y cerquita de la tercera posición, porque es que a los estándares de posiciones está todo el mundo pegado, el que está en último lugar, que son los toros, está a cinco a cuatro del primer lugar, o sea que nadie está feo para la foto ahora mismo por las estadísticas, pero sí hay que ganar juegos porque esto es un torneo corto y si tú no ganas juego en un torneo corto hay posibilidades de que te quedes fuera. También recomendé que si el equipo del escogido no empezaba a ganar partido, el manager del escogido lamentablemente había que volar su cabeza, porque si te fijas el equipo del escogido en bateo colectivo está en tercer lugar, a diferencia del equipo del Licey que está en quinto lugar, en picheo está como en tercero o cuarto, o sea que el equipo del escogido ha tenido la fórmula para estar en mejor posición y hoy el manager del escogido fue despedido. Lamentablemente cuando los equipos caen en baja, la primera cabeza que rueda es la del manager. Vamos a esperar que el equipo del escogido traiga un manager con más abrigo, con más autoridad y como te digo más agresivo. Eso necesita el escogido, un manager agresivo ya que como te dije bateo colectivo no está en último lugar, en picheo tampoco. Entonces cuando tú tienes un equipo que su bateo colectivo no anda mal, ni su picheo, quiere decir que hay que cambiar esa fórmula que es el manager. Bueno mi gente, esto fue un corto video desde aquí, desde la cama y muchísimas gracias a la gente por el apoyo, el roble al natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, make money. ¡No!